de estos Ferrari sería un sueño. Pero para el grupo de narcotraficantes que hablaremos hoy, podrían ser de fácil acceso. Con los recursos que manejaban en su último cargamento, podrían haber adquirido 65 de estos autos. Sí, 65. Hace mucho tiempo que en el país no se veía algo de estas características. Tanto avalúo de dinero en manos de una agrupación criminal, sofisticada, 15.500 millones de pesos. En eso estaba estimada toda la droga que tenían. Para que se pueda darse una idea, 15.500 millones de pesos del presupuesto de todo un año de comunas como La Cisterna o Los Andes. Todo un año. O sea, estamos hablando de esa magnitud de cifras. Pudimos determinar en el curso de la investigación que ellos mantenían empresas de fachada, concretamente una empresa de cambio de dinero. Esta era la casa de cambio, ubicada en el corazón de Providencia, estaba constituida incluso legalmente. Aquí, según el Ministerio Público, blanqueaban los capitales provenientes de sus actividades ligadas al narcotráfico. Los testigos dicen que funcionó solo durante dos meses. La agrupación traía desde Bolivia marihuana, cocaína y pasta base. Pasaban inadvertidos con estos camiones petoneros. El viernes se fueron detenidos por la Brigada Antinarcóticos de la PDI. El cargamento iba destinado a la zona sur de Santiago. Están trabajando y sacando de circulación importantes organizaciones criminales. Lo que ustedes ven a mis espaldas, hay un decomiso de casi 3.000 kilos, o sea, casi 3 toneladas de droga. Habían ocho involucrados, seis chilenos y dos bolivianos. Quedaron en prisión preventiva por los delitos de tráfico de drogas, lavado de activos e infracción a la ley de armas. Fácilmente podrían haber adquirido decenas de estos Ferrari que en el mercado sus precios fluctúan en los 230 millones de pesos cada uno. Esta fue una de las incautaciones más grandes del último tiempo en la región metropolita.